Hola, hola, aquí seguimos, miren, con el rico guacamole de los aguacatitos que fuimos a recoger. Sí, ya llevamos bastante maduros, miren. Hágale con este. Vamos a, ahí está, este, hoy solo, hoy le vamos a poner este solo cebolla y huevo duro, ¿verdad? Sí, ahora va a ser diferente. Cebolla curtida en limón. En limón. Ahí tenemos ya la cebolla. ¿Y qué le pasa? Le vamos a ver trabajando la moja hasta aquí y me vuelve aguacate. Dije, mire, mire, venga, es mentira, mire. Vaya, para que revuelva ya la cebolla, hija. Y le vamos a poner los huevos duros. Para acompañar las chuletas, ¿verdad? Sí. Para llegar más rico el plato de coleta. Chuletas de carne molida. Así que ya que está la cosecha de aguacate, ¿verdad? Lo vamos a aprovechar. Ay, con cepa de frijol. Hay que regalar también, porque nosotros regalamos. Regalamos. Sí, porque es mucho. Los huevos de aguacate. Y los vienen a regalar también a nosotros. En vez de botarlos, porque cuando se maduran todos, se botan. Entonces hay que darle a la gente que no tiene. Sí, porque nos traen de los otros que les hemos enseñado. Pero son grandes ustedes. Ajá. Así es que nosotros aquí partimos ya el montón de pedacitos, porque ya salieron bastante maduros. Y vamos a preparar un guacamole. Vamos a acompañar unas chuletas de carne molida. Y vamos a hacer... Ah, con un arrocito, ¿verdad? Sí. Y el guacamole. Y le ponen queso fresco, pero hoy no le vamos a poner queso fresco. Solo con cebollita y huevo duro. Sí. Tenemos el huevo endurándose. Sí. Miren, ahí está, miren. Se parten en cuadritos para hacer el guacamole. Miren. La gente que... Nosotros ya lo hemos hecho también con queso fresco, ¿verdad? Ajá. Con queso fresco y todo le ponemos. Que da pero riquísimo también. Ay, el aguacate con cebollos frijoles es rico también. Ay, sí. Y un huevo duro. Sí. Ay, no, díganme. Ay, sí. Ay, no, Belandine. Ay, sí. Ay, sí. Ay, no. Mira, miren que picadita me quedó la cebolla. La voy a poner aquí con... Ajá. Con el juguito de limón. Ajá. Bueno, yo la veo picadita. Me voy a cortar la cebolla en el limón. La verdad que ya debe estar. Sí. Todo el jugo. Esto sí tiene jugo, miren. Son limones indios. Dice que donde ella dice que hay bastante limón. Y que qué barbaridad como lo compramos de caro nosotros. Miren, miren, miren. Ahorita lo estamos comprando a 30 o a 25. Ajá. Aquel día la Jessy me trajo a 3 por 2 coras. Sí. Los limones. Los limones. Yo toco más ácido. Es que el limón indio es el más rico. Es el descompone más los dientes. Los dientes. Es muy rico. Bueno, le vamos a poner salita. Le pongo salita aquí. Sí. Ahí se le pone para que después le dé el sabor aquí al aguacate. Se va a curtir con un limoncito, miren. Una cucharita de guacamole, una de arroz y una chuleta y con salsita, ¿verdad? Una cucharita de... Aquí tenemos la salsita, miren. Y una cucharadita de cebolla. ¿Debo devolver ahí? No, es ahí. Me quedó pero bien deli, deli, deli. Sí. La pienda. Dele y dele y dele y dele la ahí. Ahí. No lo tiene, lo voy a practicar. La paola ya puede, Jessy. Y hasta el brazo como lo mueve. La paola, dele y dele y dele. La paola, bien graciosa. Que ya todo se le queda ahorita. Ahorita es como un periquito. Ahorita es como una computadora. Que graba rápido. Ahí está, miren. Está volviendo el sol. No hay preocupaciones. Y cuando está logrando el sol, a que se venga el agua, no se aplique uno. Muy bien, miren. Un guacamole. Sí lo hacemos en El Salvador, ¿verdad? ¿Por qué no hay gente que dice guacamole? Así le dicen. En México así le dicen guacamole. Guacamole, chirimole. No, pero yo tengo entendido que el guacamole como que es algo que lleva como algún recaudo o algo así, algún cubo. Ah, no es esto guacamole. No sé, yo oigo que dicen el guacamole, pero no sé si es esto o es otra cosa. Ahí le voy a revolver ya la cebolla. Sí. Alexandra, adentro de la ropa para que ya no lleve entra la ropa para que ya no llueva mamá es un misterio es un secreto entrenla mi niña así ya no va a llover si no nos vas a sacar carreras de aquí del sed natural ya esta seca como desde la mañana que uno lava se tiende miren que rico miren que rico esta esto gente pudieran probar una poquita de aguacate miren esta rico yo brinco con el like mmm ya denle 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 like hay que pedir cuatro de un solo yo solo les pido cuatro a mi gente linda que tengo le den los cuatro likes ay si y me lo dan bastante gente linda que esta dándome los likes y ahí lo dejan en los comentarios vaya mintan el huevito ya ya ahora vamos a ponerle así 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 miren ve me estoy quemando así pero que siga así 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 y así miren y asada cada porción tiene que llevar una rodaja de huevo que me está cojando porque tiene la cascarita pegada si tienen queso de serrín le pueden poner encima va a ser rociadito queso de serrín o queso fresco pero nosotros lo vamos a comer así ay porque me lo acabé tan rápido porque he traído serrín para eso jajaja la pago me lo comió de escondida a mi jajaja solo se lo come ella si bueno miren y así dos huevos hemos usado no hemos usado mucho verdad vaya miren ya está adornado y ya vamos a servir en cada plato con su chuleta el arroz y el guacamole esperamos les guste el video y se sigan suscribiendo nos sigan apoyando gracias a todos se les agradece muchísimo bueno yo también le doy gracias a esa gente linda que tenemos de tan lejos que siempre nos ayudan siempre los miran gracias muchísimas gracias a esa gente bella espero que pues que siempre lo hagan que nos ayuden que nos echen la mano verdad y también espero que el señor me los cuide me los proteja y me los bendiga a toditos a toditos donde quiera que estén y donde quiera que anden bueno espero que siempre lo que apoyando se les agradece a las personas que no se han suscrito a nuestro canal los invito a que lo hagan que no tiene costo de nada y espero que siempre visite nuestro canal porque siempre van a ver algo nuevo algo diferente algo que les gustará y que dios los bendiga a todos bueno y nos vemos en el próximo video hasta pronto adiós adiós